¡Suscríbete al canal! 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 A ver, un par de apodos más allá yo me acuerdo. ¿Cuál le sirve? Yoñirri, Sifirifi, El Calvo, El Moco, Manopla, Carecostal, Salado, Manolisa, Medio Polvo, Polvo y Medio, Berrugamía, Tarpanito, Carelo Mimo, Cholo Pajarote, Espagueti, Sinsonte, Cañemoñía, Carlos, ¿cuál otro? No, 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 Berrugamía. ¿Qué olor que te vuelan así? ¿Usted cómo le decían en el colegio? Seguramente así no era. ¿Cómo le decían a usted en el colegio? Tuve muy pocos apodos, Luchi, todavía me dicen Luchi. Ah, pero si usted es de colegio así, es tratado. Del mayor auxiliar de orar, de monjas. De monjas. De monjas. De monjas, de monjas, de monjas. De monjas, de monjas, de monjas, de monjas, de monjas, de monjas, de monjas. Sí, sí, sí. La bienestarina, el enote, el mismo por encima. ¿Qué apodo tenías tú? ¿Qué apodo tenías tú cuando eras chiquito? No, siempre me hicieron la chinga, yo porque crecí gracias a un tratamiento que me hicieron con bienestarina reborchada. Espera, Tarja, me sacó muy duro. Siempre duro, duro. En esta historia me fui yo para ahí, cuando me fui yo salí ahí, que necesitaba una cosa para la casa. Yo ahorita estoy viviendo en Quinta Linda, eso que a la Quinta Porra Linda con el retiro. Más grande, nos mantenemos los viejitos al billar, porque todos los viejitos estamos en el billar y las viejitas están en la gimnasia. Con esos uniformes verdes fiados, que no vas allá a bailar la misma danza. Y se había dañado una cosa en mi casa y yo no me unto, los ricos no nos untamos. O sea, uno alquila a quien haga eso. Y entonces yo no sé si cariño se había dañado y llego yo al billar y yo, ve, por ahí está don Jaime. Ah, ve, llámela mediocre, que venga el señor. Es que mediocre, ¿a dónde está poco? Sirve para que le haga esto que cosiaca. ¿Qué día es la función o qué días es la función? No, es la única función, única función. Martes 5, 8 de la noche. 5 de diciembre, 8 de la noche, Teatro Pablotón. ¿Entran con o sin boleta? Sí, no hay problema, que lleguen, ya las boletas se acaban. No es que las boletas las acabamos para los amigos. Ah. Pero la gente, sí, el director dijo, vamos a habilitar palcos, la cafetería. Pero tiene algún valor el ingreso, obviamente. La puerta es voluntaria. Entra libre, la puerta es voluntaria, o sea, salía pagando. Ni siquiera sugerimos que sea 20, 15, no. Es un proyecto que tiene, que está haciendo ahorita el teatro Pablo Todonur y viene haciendo este proyecto que se llama los martes al teatro, ¿cierto? Que ya lo ha hecho con otras compañías teatrales y nos han invitado a nosotros con esta propuesta de martes al teatro, con una propuesta de narración y de comer. Me parece la verdad buenísima la idea que tiene el teatro, pero además que ustedes como artistas acepten la invitación en una época por la que por lo general hay bastantes contratos y decían, no, venga, vámonos pues a hacer esta función, vamos a entregarle esto a la gente para que se acerque más, como obviamente a la cuentería. ¿Por qué me están mirando así, Iván Becosiaquita? Yo estoy más contento que una viata con una reliquia. A ver, contá por qué. ¿Sabes que es el Pablo Todonur montañera? Sí, yo soy. Es el mejor. Es el montañero. Es el mejor. Lo dijeron para el 5. Ajá. El psicólogo urbano tenía función, el diablo también, a mí también, y dijimos, no, vamos Pablo Todonur. Por eso. Perico tenía una función del 5 de noviembre. Pero bueno, también otra chiva que vamos a tirar es que hoy en el Teatro del Águila Escalza, que queda más allá, Cito Teatro por el Águila Escalza, vamos a estar con un montaje que se llama Humor de Barrio. Esto es una donación, se puede decir el precio, de 10 luquitas, una donación que hacemos siempre todos los años para que con este dinero recodemos el regalo para los niños en diciembre. El año pasado repartimos mil regalos en varias zonas de Medellín y dos veredas de Ituango. Esa es hoy a las 8 de la noche, invitando a toda la gente que quiera pegar la pasadita y por ahí derecho a hacer el aporte para los niños. 10 luquitas mínimo, el que quiera dar más, obvio. Ah, no, el que quiera dar más, el que quiera llevar regalos, allá los recibimos, hemos pasado una Navidad muy chévere, ustedes no saben, me imagino que sí que han ido, de llegar al barrio, a la comunidad y poder entregarle un detalle a un niño. Siempre lo decimos, en este caso lo hacemos con el asunto del aporte, porque años pasados la gente es muy querida, hombre, muy formal, pero la gente llega y como empacaba los regalos, este es de niño, este es de niña, para que los se den a las bolsas, y se daba cuenta uno que son, la gente es muy querida, ¿cierto? A veces regalos usados. Los regalitos, ¿cierto? Muy deficientes, unas muñequitas con problemas de alopecia, le faltaba un ojito, para una niña que, qué parcero, a esta muñeca le falta un pie, yo, ay, mi amor, víctima al conflicto armado, que puede más ser, quiera así, entonces, más bien, uno compra una coita buenita para los niños, entonces invitamos a todos los regalos, hoy, a las ocho de las noches. Yo también, yo también te digo una cosa, toda la plata que me toca a mí el martes, va a ser para la fundación Mi Hijo. Ajá. Así es. Oíse, que es así que... Alcociaquita nos traemos de escenografía, ¿usted nos va a contar algo, ¿sí o no? Sí, contamos. ¿Qué nos va a contar, pues? Un chiste de Papá Noel, que creo que se van a reír, es muy charro, es muy charro. Había una vez un señor que, que entregaba todos los regalos que se llamaba, que se llama Santa Claus y entonces le cogieron unas ganas de hacer pop y entonces iba de casa en casa diciendo, me preso el baño, no, es a mi tía, me preso el baño, no, es a mi tía, me preso el baño, no, es a Martela, me preso el baño, no, es a la cámara, me preso el baño, no, es a Juan Diego, me preso el baño, no, es a mi tía, me preso el baño, sí, bien pueda. Ya pa' qué, ya pa' qué, si llaman en tu silla, mi palza, si no, te llaman blancos, yo ahora son café. Eso, eso, eso. Nos vemos entonces esa noche. Esa noche en el Teatro de la Aguila Descalza, 10 lucitas, ¿quién van a estar, parcello? Vamos a estar en el parcello como un monte que se llama Humor de Barca. Ahora esas partes de los trabajos del parcello del 8, nos vamos a reír un rato y así aportamos socialmente a la cuenta y el martes 5 de diciembre a las 8 de la noche en el pablo todo con todo este martes al teatro entonces el espectáculo de comedia y cuentería con nuestros invitados nos falta el diablo que también va a estar allá muchachos muchas gracias gracias